Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros un tema que compuse hace algún tiempo. Es un garrotín y se llama Añoranza. Está en mi tercer disco, Mar de Azar, de 2010. No es usual escuchar solo de guitarra por este palo, pero en mi afán de componer un poquito por el mayor número de toques flamencos posibles, he querido hacerlo. Este toque modula ligeramente, es decir, busca otros tonos de pasada. Espero que os guste y os sirva. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.